La Nota del Día Bueno, pues ahora sí ya con información nada agradable, la verdad, un grupo de sicarios irrumpió dos veces en un funeral y abrió fuego contra los asistentes. Esto sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, primero durante la noche del viernes y después el sábado. Violento fin de semana en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante la noche del viernes y el sábado pasado fueron asesinadas 11 personas, nueve perdieron la vida durante un funeral. De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, sujetos armados irrumpieron en una funeraria donde se velaba un hombre que fue ejecutado días atrás. Los delincuentes dispararon contra quienes se encontraban. El saldo fue de tres fallecidos, dos mujeres y un hombre, además de varios lesionados. Ya por el sábado en la tarde trasladaron el velorio a un domicilio de la colonia 16 de septiembre, hasta donde llegaron hombres armados. En este segundo ataque fueron asesinadas otras seis personas, cuatro murieron en el lugar y otras dos en un hospital. Antes, en otro ataque, cerca de las 23 horas del viernes, dos hombres fueron ejecutados cuando se encontraban a bordo de una camioneta en un estacionamiento de un supermercado en el exclusivo fraccionamiento Valle del Sol. Además, la policía atendió varios ataques a negocios. Tepise y corre con información de corresponsales. Y en el Fresnillo, Zacatecas, un comando abrió fuego contra un grupo de trabajadores mineros que se encontraba en el exterior del parque ecológico Los Jales. El saldo, dos muertos y al menos seis heridos. Los mineros convivían a por el aniversario de su sindicato cuando sujetos armados dispararon contra ellos. A pesar del operativo de la Guardia Nacional, no se logró ubicar a los responsables del ataque. Además, en el municipio de Genaro, Codina, sujetos armados dejaron una camioneta con tres cadáveres. El vehículo fue abandonado en el acceso al rancho El Marengo. Y en Colima continúa la violencia. En la capital del estado se registraron nuevos enfrentamientos armados. La ola de violencia en Colima sigue imparable. El viernes fue hallado un vehículo con dos cuerpos al exterior de la Universidad de Colima. Por la tarde, un grupo armado incendió un lote de autos y robó cuatro unidades. Se siente un poco frustrado porque creíamos que nuestro estado se estaba librando de estas cosas, pero se están moviendo por abajo del agua. Ya no podemos salir. Esa es la preocupación. Yo tengo que salir al rancho. Tengo que ir a ver qué está pasando. En la entidad se implementó un macrooperativo en el que intervienen cerca de 3.000 elementos de diferentes corporaciones de seguridad, entre locales y el gobierno federal. Quien tiene desplegado en nuestro territorio estatal a más de 600 elementos de la Guardia Nacional, a más de 350 de la Sedena y más de 350 de la Secretaría de Marina, que se suman a los 675 elementos de la Policía Estatal y a los más de 1.000 elementos de las policías municipales para atender este problema. La llegada de los elementos de seguridad a Colima es vista con buenos ojos por los habitantes. Sin embargo, exigen que su presencia realmente garantice la paz en el Estado. Que no solo sea su presencia, que su presencia de sus elementos se note en estrategias que nos beneficien combatiendo el crimen, lo que nos está pasando. Colima no era así. El despliegue de las tropas militares y policíacas se ha concentrado en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, en donde se han concentrado los hechos delictivos, sobre todo en las entradas del Estado, que colindan con los estados de Jalisco y Michoacán. ¿Cómo te sientes para los operativos? Pues me siento un poquito más seguro, ¿ah? Por todo lo que ha habido en estos días. En cinco días fueron asesinadas 16 personas, aparentemente por una disputa entre dos grupos delictivos. De Pisa y Corre, con información de Abraham Acosta. Y un campesino de 79 años murió al detonarse un explosivo de fabricación casera que se encontraba oculto entre la tierra y pasto allá en Aguililla, Michoacán. El agricultor se trasladaba junto con su hijo a bordo de una camioneta sobre un camino de terracería cuando se escuchó un fuerte estallido. El hombre de la tercera edad perdió la vida de manera instantánea y su hijo resultó con diversas lesiones. Gracias.